Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta a Ya me conocéis, yo soy arroba macjosan en Twitter y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. Hoy vamos a ver cómo configurar el teléfono fijo en Movistar y O2, ya sabéis que es la misma compañía, cuando tengamos un ONT o un router neutro que no tenga toma de teléfono. Como ya sabéis estoy haciendo una serie de vídeos donde estamos quitando el HGU de Movistar para colocar nuestro propio ONT y nuestro propio router neutro. He hecho varios vídeos, uno de ellos era con la configuración del teléfono fijo de la voz IP o voz sobre IP, como lo queréis decir, y lo hice con un router de la marca AVM, un Fritbox, que tenía incorporado lo que es el SIP, lo que es la voz sobre IP, pero es un router que es un poquito caro porque es un router de gama empresarial, por decirlo de alguna manera. Muchos de vosotros me habéis comentado que es un router que si os escapa de vuestra economía y si podía explicarlo con un router de otra marca o sobre todo con un router más económico. Entonces, como ya sabéis, en el mercado hay muy pocos routers y muy pocas ONTs que tengan la posibilidad de conectarle un teléfono fijo, que tengan un adaptador SHIP dentro y lo que voy a hacer es utilizar un elemento externo, un adaptador ATA SHIP, que ya os lo enseñé hace dos o tres años cuando expliqué cómo hacer este mismo sistema, pero en JASTEL, de tal manera que así vamos a poder utilizar cualquier router neutro y cualquier ONT, siempre y cuando respetemos ciertas condiciones que voy a explicar ahora. Voy a utilizar este adaptador ATA SHIP, ya lo conocéis de aquella serie de vídeos, es un gran stream, es el HT701. Aquí, como podéis ver, tiene la toma de CERNET para llevarlo al router, a la toma tres o cuatro del router, ahora explicaré el porqué, esto es importante, hay que llevarlo a un puerto en concreto del router. Aquí, bueno, la alimentación y aquí, pues, la toma RJ11 del teléfono. Lo voy a hacer la configuración con este router de aquí, que es un ASUS, es un RT3200 y lo podemos hacer la configuración con cualquier otro router, de igual que sea de la marca ASUS o que sea un router más económico que este, porque este también es un router de gama media que también tiene un precio un poquito alto, también porque tiene unas prestaciones un poquito avanzadas, pero bueno, como vamos a ver, eso es lo de menos. ¿Cuál es la manera de proceder? Muy sencillo, el ONT lo conectamos al puerto ONE, eso ya está explicado en muchos vídeos, configuramos el router ASUS, aquí os voy a dejar que ya lo expliqué en su día la configuración para Movistar, cuando vinimos desde una ONT o desde el HGU puesto en modo puente, de todos modos, si tenéis alguna duda, igual repito el vídeo de una manera muy rápida, pero bueno, de todos modos os lo voy a dejar aquí, también estará en las notas del vídeo para que el que tenga alguna duda lo pueda ver ahí. Y luego conectamos el ATA SHIP con el cable, un cable Ethernet de la toma de Ethernet al puerto 3 o al puerto 4. ¿Por qué? Muy sencillo, el router tiene que tener que se pueda configurar las famosas VLAN o VLAN, como lo queréis decir, ya sabéis que siempre os insisto en que para poder utilizar un router neutro con Movistar, con Jastel, sobre todo si queremos ver la televisión, la IPTV propia suya o si queremos tener el teléfono, nos hace falta las famosas VLAN o VLAN. Cuando nosotros configuramos una VLAN, la configuramos para un puerto en concreto, porque es como una red virtual, de hecho viene lo de VLAN y le tenemos que decir en qué puerto va. Así que nosotros vamos a configurar este router en concreto, está preparado para que vaya al puerto 3 o al puerto 4 y si yo esto lo conectara al puerto 1 o 2 no me funcionaría. Ya dependerá de cada router, de cada marca que utilicéis, cómo se configure, pero sí que en este caso lo tenemos que configurar de tal manera que el Grand Stream, como va a través o la voz IP va a través de una VLAN en Movistar, tiene que ir a un router que tenga esa capacidad y configurarlo para ese puerto. Parece un poquito lioso, pero ahora cuando veis el vídeo vais a ver que es muy sencillo. Quiero recalcar lo que explico en muchos vídeos, aunque yo lo vaya a hacer con este hardware en concreto, con este router Asus y con este Grand Stream, con este adaptador Ataship, la manera de configurar da igual que sea un router de esta misma marca, un router más barato de Asus más económico o de cualquier otra marca, porque como ya sabéis, yo siempre explico no para hardware en concreto, sino la operativa o la manera de configurar algo para que sepáis la noción general de cómo se hace y luego lo podéis adaptar a cualquier otro tipo de hardware. Así que sin más, vamos al vídeo, vamos a la configuración, vais a ver cómo es muy sencillo, no es nada complicado y esto nos va a dar la opción de poder configurar el teléfono fijo, el que quiera teléfono fijo, porque hay mucha gente que directamente ni lo configura porque no lo utiliza, en cualquier router o en cualquier ONT, pero eso lo veremos más adelante si consigo una ONT que también tenga toma de RJ45 para la voz sobre IP, así que vamos allá. Yo lo voy a hacer con un router de Asus, en concreto con un RTAC3200, ya tengo conectado el Grand Stream, el Ataship al router y vamos a ver qué IP le ha dado a través del DHCP, me vengo a mapa de red, ver lista y aquí está Grand Stream y le ha dado la IP 192.168.162. Antes de ir a esta configuración hay una cosa que es importante que tenemos que tener en cuenta y es que nos hace falta la famosa triple VLAN o la famosa triple VLAN. Vamos a verlo, venimos a LAN, IPTV y los routers de Asus ya vienen preconfigurados, si nosotros venimos aquí a esta sección a IPTV, como podemos ver si le damos a este desplegable nos aparecen ya varias marcas, marcaríamos Movistar triple VLAN y él ya sabe exactamente qué parámetros tienen que ir en cada sitio, que nosotros no tenemos un router de este estilo y tenemos que hacer la configuración a mano, no hay ningún problema, yo me vendría aquí, ajuste manual y lo que tendríamos que hacer sería poner las tres VLAN, en mi caso como tengo O2, no tendría televisión, el internet vendría por el identificador 6 y prioridad 1, esto es muy importante, en el puerto 4 voy a poner el Ataship, he conectado el Ataship al puerto 4, lo podría haber conectado al 4 o al 3 pero es muy importante que una vez que configuremos este puerto sea el puerto al que realmente conectemos el Ataship 3 y 4 y aquí 2 y 4, esta sería la configuración que tendríamos que darle el identificador número 6 para internet con prioridad 1, el identificador 3 con prioridad 4 para en mi caso la voz que como ya digo la voy a meter por el puerto 4 y esta sería para la televisión en el caso de que tengamos televisión, yo como tengo O2, ya sabéis que O2 no tiene televisión, iría en el identificador 2 y la prioridad 4, lo voy a dejar como estaba, bueno le daríamos a aplicar, yo lo voy a dejar como estaba y ya está, una vez que tenemos ya esto configurado, que tenemos configurado lo que sería la VLAN, aquí como podemos ver ya tenemos el IPTV y la voz sobre IP, ya nos venimos a la configuración venimos a la IP que nos ha dicho que estaba el gran stream, metemos la contraseña que por defecto es admin, yo os aconsejo que la cambiéis y esto es lo importante, como podemos ver aquí pone no registrado es decir no funciona, ¿por qué? pues porque no lo hemos configurado, nos venimos aquí a basic settings y aquí lo que vamos a hacer va a ser darle una IP fija, realmente esto no es necesario, no haría falta hacerlo porque aunque no tuviera una IP fija da igual pero cada vez que quisiéramos acceder a él, como ya sabéis el DHCP le daría una IP distinta y bueno y es un lío, entonces aquí le asigna el DHCP la IP al gran stream o lo que es lo mismo al ataship pero le vamos a poner una IP fija, yo por ejemplo le voy a poner la 50, aquí la máscara subred, la dirección del router, en mi caso es la 192.168.1.1, el servidor DNS primario pues por ejemplo le podemos poner la misma que el router o el que queramos, por ejemplo el de Cloudflare, da igual podéis ponerle que queráis y aquí en la zona horaria, esto es importante poner la zona horaria que tengáis porque si no a veces da problemas, en mi caso Madrid, le damos a update y aquí aplicar, le damos a reboot, se reiniciará y ahora ya lo que tendremos será en vez de entrar a través de la 1.62 pues la nueva IP que le hemos dado, una vez que reinicie estará en la 50 en mi caso, cada cual que le ponga la que quiera, espero un poquito porque le cuesta un poquito hasta que se reinicia y refresca, de hecho ahora si vemos ya la ha refrescado, ya está en la 1.50 por lo cual venimos a la 1.50, vale ya lo tenemos, sigue como no registrado eso es lógico, aquí tenemos la IP que le hemos dado antes, aquí en configuración avanzada esto lo dejamos como está, aquí abajo tendríamos si quisiéramos hacer un backup de la configuración que vamos propiamente a lo que es la configuración del dispositivo y aquí ponemos telefónica.net, aquí en el proxy de salida ponemos en la 10, 31, 255, 134, 2.50, 70 2.50, 70 ya sabéis que quiere decir que es el puerto esto lo dejamos como está, vamos a ir a través de UDP, esto es importante, esto se hace a través de UDP y aquí en la autentificación como ya sabéis, como ya expliqué en el anterior vídeo que hice con la configuración SIP pero en otro router, en un router que ya tenía un adaptador ATA SIP que era el Fritbox, la identificación en Movistar se hace siempre con el número del teléfono fijo es muy sencillo, no hace falta sacar la clave de ningún sitio y con el propio teléfono fijo lo ponemos aquí aquí en nombre lo ponemos también, realmente podríamos poner cualquier otro nombre pero bueno, yo pongo el propio número de teléfono y ya está vamos para abajo y aquí en Localship Port el puerto es el 5060 y aquí, este es el puerto 4000, aquí ponemos 4000 seguimos para abajo y aquí en Sleek Settings, aunque si lo dejáramos aquí realmente nos funcionaría igual pero mejor lo vamos a cambiar a Europa por no tener ningún problema con algún teléfono y ya está, todo esto lo dejamos como está y al igual que antes le damos a Update ahora le damos a Aplicar los cambios Aplicar ya los ha aplicado y le damos a Reboot, a Reiniciar y ahora tenemos que esperar unos segundos a que se reinicie yo lo pauso y nos vemos en que haya terminado y aquí lo tenemos registrado esto es lo importante, ahora ya está registrado y una vez que está registrado quiere decir que ya funciona de hecho vamos a hacer la prueba así que llamamos al teléfono fijo y funciona perfectamente y además con el identificador de llamada bueno como habéis visto es muy sencillo realmente se utilizan muy poquitos parámetros es una configuración muy rápida en Movistar la configuración de la voz sobre IP es rapidísima y muy sencilla no es como en otras operadoras como por ejemplo Yastel que es bastante más farragosa y si recordáis era un proceso bastante tedioso y bastante lento pero en este caso no como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com ahí está centralizada toda la información los vídeos, los podcasts, el grupo de Telegram el grupo de Telegram ha crecido mucho y podéis exponer allí vuestras dudas también están los métodos de contacto y bueno como ya sabéis si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo con gente creas que esto le puede interesar y si no estás suscrito al canal suscríbete hasta luego adiós bye bye